Yo quiero contarles a todos lo que me sucedió Cuando iba por el zoológico, mire lo que me pasó Iba caminando por ahí, cuando de repente apareció Era un oso grande y polar, que me quería robar Y me roba, me roba el oso polar Y me roba, me roba, me va a llevar Y me roba, me roba el oso polar Y me roba, me roba, me va a llevar Y me roba, me roba el oso polar Y me roba, me roba, me va a llevar Y me roba, me roba el oso polar Y me roba, me roba, me va a llevar Y las palmas arriba, 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 arriba ¡Ey, eso! Yo quiero contarle a todos lo que me sucedió Cuando iba por el zoológico, miren lo que me pasó Iba caminando por ahí, cuando de repente apareció Era un oso grande y polar, que me quería robar Me roba, me roba el oso polar Me va a llevar el oso polar Me va a llevar Y me roba, me roba el oso polar Me va a llevar el oso polar Y me roba, me roba el oso polar Me va a llevar Y me roba, me roba el oso polar Me va a llevar Y me roba, me roba el oso polar 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 ¡Suscríbete al canal!